Y hola amigos, pues bienvenidos a un nuevo video de tu canal El Salvador para el Mundo Y donde nos encontramos ahora, Rosario? Pues ahí nos encontramos en Puebla Vivo, departamento de Sonsonate, Nahuizalco Es que como te ha conocido aquí la experiencia? No, pues aquí el lugar es muy bonito, la verdad es agradable El como se siente aquí uno, el ambiente Pues ahorita nosotros les vamos a dejar ahí para que ustedes vean en todo el video Lo bonito que nos ofrece aquí Nahuizalco Y la verdad les vamos a dejarles invitados a que se vengan acá Pero también los invitamos a que vean todo el video Comenten la parte que más les gusta Y ya vayan dejando su like Así que continuamos ¡Gracias! 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 Nosotros acá hemos venido a visitarla, pero nosotros queremos ver con qué finalidad ustedes han hecho este proyecto. Bueno, déjenme contarles que esta es una ruta cocotera, ya es el quinto municipio que se visita en esta ruta. La idea es que durante todo el año podamos visitar todos los municipios de nuestro departamento y que cada municipio después de la inauguración, por decirlo así, ellos se queden haciendo festivales gastronómicos, que no se queden haciendo actividades para poder promover a nuestros emprendedores, porque ese es el quinto. Tener, aparte de nuestra gastronomía, que es muy riquísima, tener también lo que son artesanías, productos hechos a mano y todos los productos que los artesanos nos tienen. Así les hace la invitación a todos nuestroscriptores, a los amigos que nos van a ver en este momento. Sí, que visiten al departamento más bonito que tenemos en El Salvador, que son Sonate. Ahora estamos en Naguizalco, un lindo lugar, tenemos un parque bello. Aquí tienen comida, todo lo que ustedes quieran venir a disfrutar, pueden venir a Naguizalco. Y como les digo, esta es la ruta cocotera que todos los meses la estamos desarrollando. Bueno pues amigos, ya escucharon, verdad están invitados a que vengan a conocer este lindo lugar. Nosotros también te los dejamos para que ustedes vengan, igual si ustedes quieren aquí, tienen algún día turístico o así, para que cuando ellos vengan. En todos los municipios siempre hay una organización, pueden asistir a lo que es la alcaldía municipal. Siempre son ellos los que toman esta iniciativa. Por ejemplo, ahorita sale un tour para un río muy bonito aquí en Naguizalco. Se va a almorzar allí, verdad, a la orilla del río y también pues van a ver algunas sorpresas. ¿Un número como de referencia para que ellos pudieran contactarse ahí? Lo ideal sería que busquen la página de la alcaldía municipal, en este caso de Naguizalco, ahí van a ver el número de referencia. Y cuando sea en otro municipio, pues busquen también la página de la alcaldía y con gusto, ahí se les va a poner a ver. Pueden seguirme también en la página de Héctor Sález, ahí estamos promoviendo todo. Eso le iba a preguntar yo a si lo podían buscar en algunas redes sociales y cómo para que ellos vayan. En Facebook como Héctor Sález, en Instagram también como Héctor Sález John Bajo y en Twitter, arroba Héctor Sález 11. Ahí está amigos, pues los invitamos y les dejamos también a que vayan, los sigan también ahí, dejen sus mensajitos y pueden comunicarse también con él, que él con gusto también les va a contestar. Así que es, continuamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuándo la podemos encontrar a ustedes? ¿Algún contacto? ¿Alguna página donde los suscriptores puedan ver? Estamos en las redes sociales como Corazón de Madera. Somos una cooperativa de varios. Artesanos. Artesanos. Estamos juntos, ¿verdad? Entonces ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Como Corazón de Madera. ¿Algún número que donde puedan contactar con ustedes? O allí están las redes sociales, ahí está el número. nos pueden encontrar el número de teléfono es 70 60 95 95 70 60 95 95 así escucharon amigos verdad así que si usted quiere un mueble a su gusto y digamos aparte de lo que ustedes tienen llamamos vamos a las tomas por ahí le pueden hacer al gusto del cliente a ok así que ya saben tapicería también de muebles así que hasta la información amigos verdad para que ustedes puedan ponerse en contacto con nuestros amigos artesanos de nahuizalco así que sí 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, mi nombre es Helius Armando, soy vicegobernador de Son Sonate y pues, mucho gusto, Reinaldo Celaya de Conamita Son Sonate. Bueno, pues nosotros acá, bueno, nosotros estamos visitando también, verdadero, tanto como nuestros amigos, ellos también quieren saber como qué fiestas tienen preparadas, o qué festivales, o qué lugar ustedes nos pueden dar como recomendación para cuando ellos decidan viajar y volver a El Salvador, a nuestro pulgarcito, como le dicen, ¿no? A visitar, entonces, ¿qué es lo que ustedes nos recomiendan? Pues bueno, fíjense que les podemos recomendar, fíjense que nosotros en la Gobernación nos organizamos con las 16 alcaldías del departamento y hemos creado la mesa departamental turística, donde también pueden seguir la página, esta es la quinta ruta cocodera, estamos en el municipio de Nahuizalco, que también coincidió, verdad, con la Feria del Mueble, verdad, hay música en vivo, artistas, de todo tipo de show, verdad, para la familia, espacios para poder comprar artesanías, verdad, muebles, gastronomía, así que los invito, verdad, para que se vengan y sigan la página, la mesa departamental turística, ahí donde vamos a estar posteando, para dónde vamos, para qué municipio vamos. Pues funcionar como departamento ofrece muchos atractivos turísticos, creo que los hermanos dejanos, todas las personas que visitan, creo que va a ser una buena experiencia poder visitar este departamento, ya el Gobernador le mencionaba que tenemos una página en la cual se publica toda la actividad turística de los 16 municipios, importante para nosotros como CONAMIPE, resaltar que en cada una de las ferias pues tenemos la participación siempre de empresarios, organizamos economía a través de eso, verdad, entonces nos impulsa el consumo local, ya si hablamos de los atractivos, pues cada una de las ferias está acompañada de una ruta interna, en esta ocasión pues ya ustedes tuvieron el privilegio de ir al río a la vuelta por la mañana, entonces cada feria es acompañada de un tour en el cual lo que buscamos es que las personas conozcan la riqueza que cada uno de los municipios ofrece, en el próximo mes estamos en Ruinahuan, en el Festival del Caparra, en el cual pues desde ya les hacemos la invitación que nos puedan acompañar. Bien, como ya lo dice el licenciado, que hacemos una tienda de invitación para el próximo mes que nos puedan visitar en el municipio de Cuynahuac, donde se va a desarrollar el Festival del Chaparro, que es un municipio muy atractivo, prácticamente lo tenemos un poquito escondido en nuestro departamento de Tonsonate, pero con estas actividades lo que pretendemos es resaltarlo y darlo a conocer para que todas las personas del país, fuera del país, puedan conocer el bonito municipio de Cuynahuac. Bueno, pero para que si ellos quieren alguna indicación o quieren, no sé, tal vez alguna indicación o algo que ustedes les puedan publicar, ¿pueden darles sus redes sociales o cómo los pueden buscar? Claro, el Facebook, en este caso de la mesa, es Mesa Departamental de Tumismo de Tonsonate, ustedes nos pueden buscar, todos los meses estamos publicando el calendario de actividades, para dónde vamos, cuál va a ser el tour, qué empresarios nos van a acompañar, toda la agenda está dentro de la página. Solo Facebook. En este momento tenemos Facebook, estamos por aplicar Instagram y TikTok con cada uno de los videos que se van desarrollando, pero por el momento el medio más fiable es el de Facebook. De Facebook. Bueno pues amigos, ahí les vamos a dejar también en la descripción de cómo ustedes los pueden encontrar a ellos y no olviden siempre... Un aplauso a la marimba Naui Salqueña, queremos despedirlo, sí, bueno, vamos a dar paso al tema protocolar porque también el clima nos puede sorprender, así que quiero invitar a la... Hola a todos y todas, buenas tardes, este día nos hemos trasladado hasta el municipio de Naui Salqueña, esto es en el departamento de Tonsonate, aquí estoy con una amiga de la cual se tiene a la venta, ¿sí? Sí, tenemos esta venta y esta exhibición en la... Aquí ella nos va a explicar más o menos, este, que nos viene a estar ofreciendo acá al público en este bonito evento, que es como un... Una ruta, se llama ruta cocotera, que une a todos los municipios del departamento de Tonsonate, entonces estamos cada quien con cosas identitarias de nuestros municipios. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama usted? Marcela, Marcela. Marcela, así que vamos a enseñarles un poco de lo que hay en la... Vaya, nosotros somos el municipio de Acajutla, nosotros somos bendecidos con ser el principal puerto de nuestro país, el puerto más importante, por nuestro producto de materia prima, como el pescado, pero también como uno de los puertos que recibe todos los productos que se distribuyen alrededor del país. Entonces nosotros como exhibición tenemos el pescado, en este caso el pescado seco, tenemos cocteles y ceviches, y tenemos los cocos, ¿verdad? Que es una de las cosas que la gente más busca cuando va el calor de Acajutla. Entonces más adelante nosotros hemos traído a nuestros artesanos que hacen artesanías, valga la rongancia, de cero, y también utilizan materia prima de nuestro municipio, como por ejemplo arena para basarse en diferentes artesanías que ellas hacen de cero. Entonces tenemos velitas, esta artesana por ejemplo trabaja toda la parafina y todo lo de las velas con aromas, y aquí tenemos también a nuestra otra artesana que ella trabaja con joyería, entonces ella utiliza la arenita, las conchitas, para trabajarlas como joyería, pulseras incluso, ella tiene portavasos, con cerámica, esto todo lo trabajan directamente ellos, ¿verdad? Con sus manos. Y también hemos traído algo que tiene muchísimo que ver con nuestro municipio, como por ejemplo la atarraya. Esa atarraya la produce un maestro artesano que tiene 100 años de edad. Entonces él todavía trabaja con esto, con el tejido sobre todo, ¿verdad? Que es lo importante el tejido, porque se trabaja con nylon, y también trabaja en este tipo de tejidos que son más como cebaderas, para botellitas o para tortillas. Así que eso es lo que tenemos con Andapurla, los esperamos, ¿verdad? Bueno, pues ya vieron más o menos lo que se nos están ofreciendo acá en este bonito festival, se podría decir, ¿verdad? Entonces aquí van a encontrar todo este tipo de material hecho a mano, bastante artesanal, por cierto. Y entonces le agradecemos a la amiga por habernos colaborado. No, muchas gracias a ustedes y les esperamos a la amiga por la cuando nos quieran visitar. Ah, entonces ellos están ubicados en Acajunta. Sí, nosotros somos Acajunta. Ok. ¿Una red social que podemos comunicarnos para ustedes? Fíjense que nosotros como Acajunta promocionamos a Acajunta y los invitamos a que nos acompañen, pero ustedes pueden seguirnos en Facebook, en la página de la Alcaldía Municipal, en el Facebook Comunicara, también como Unidad de Turismo, tenemos página de Facebook. Sí, tuvimos bastante cocina, como por ejemplo en Cárdenas y Hacemos, y recientemente tenemos una plaza en Acajunta que reúne a los emprendedores de gastronomía. Y también los fines de semana hacen shows, y hay invitados que también nos esperamos y lo pueden buscar como plaza cultural Acajunta. Plaza cultural Acajunta, ahí se pueden ir, y la otra página. La Unidad de Turismo Acajunta y Alcaldía de Acajunta. Y Alcaldía de Acajunta. Bueno, ahí pueden ver más o menos cómo se está manejando este bonito lugar y todo el material que están subiendo. Así que, gracias y venimos en el próximo video. Bueno, amigos y amigas, y aquí seguimos en el recorrido de este bonito lugar, la verdad, muy bonito festival, ¿verdad, amiga? Aquí nos encontramos también una amiga que anda degustando de todo lo que hay acá también, disfrutando esta bonita tarde también, con un poco de calor, ¿verdad? Sí, está fresco el clima. Sí, entonces vamos a ver, amiga. ¿Cómo se llama usted? Natalie. Natalie. ¿Qué nos puede contar acerca? ¿Usted es de aquí mismo o de acá? Sí. ¿Qué nos puede contar usted de cómo la está pasando este ambiente acá? Pues la verdad que está muy bonito. Es primera vez que visito ese lugar y veo mucha atracción turística, muchos lugares para comer, mucha artesanía, que me parece súper interesante. Y pues invito a las personas que vengan a conocer, la verdad que está muy bonito. Y hay muchos lugares que a veces nosotros desconocemos y para mí, la primera vez, la verdad que está muy bonito. Guau, miren qué bonita experiencia la que se va a llevar la amiga de acá. Igual nosotros, ¿verdad? Porque somos de Zacatecoluca, pero hemos venido hasta acá, pero está una muy bonita experiencia. Así es que le agradecemos, amiga, y mucho gusto. Y vamos a seguir, gracias. Bueno, pues amigos, y seguimos por acá, ¿verdad? En este bonito recorrido de este bonito festival. ¿Te podría decir, verdad? Sí, es el quinto festival Cocotero. Es el quinto festival Cocotero. Dice, miren qué bonito es este en Nahui, Salco, aquí en el departamento de Son Sonate. Así es que vamos a entrevistar aquí a la amiga. La verdad que nos puede contar, amiga, acerca de cómo está el ambiente aquí, cómo lo ha visto usted, cómo lo está pasando. Pues está bastante bonito. Pues estamos agradecidos también por haber formado parte de este quinto evento. Soy directora de Cunanahua de acá en Nahui, Salco. Es un proyecto que está de la mano, más bien retomado por la nueva administración. La alcaldía de Nahui, Salco retomó este proyecto de la mano con el doctor Hugo Zabaleta. Y este es una cuna donde se enseña el agua. Estamos por retomar lo que es el idioma que prácticamente estaba muerto. Tenemos ahí la cuna y se pueden acercar cuando gusten. Estamos en frente del parque municipal. Y pues está muy bonito. Así que esperamos que se acerquen. Nahui, Salco es un municipio de muchas congurras y tradiciones. Y les agradecemos, ¿verdad? Por conocer y visitar el municipio de Nahui, Salco. Miren qué bonito, ¿verdad? Lo que la amiga dice. Es muy importante retomar las lenguas de nuestros antepasados, se podría decir, ¿verdad? Es muy importante las costumbres, las tradiciones de cada municipio, de cada departamento. Entonces, amiga, quiero preguntarme, ¿cómo le puedo decir yo a mi amiga, hola, ¿cómo estás en el otro lenguaje? ¿Cómo estás en el otro lenguaje? ¿Tai? 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 ¿Gentinemi? ¿Cómo estás? ¿Gentinemi? 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 Dice, hola, ¿cómo estás? Dice. Por ejemplo, buenas tardes, Jequintat. 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 Bueno, ya escucharon, ¿verdad? Muy importante, la verdad, no perder este gentilicio, esas costumbres, estas tradiciones, que son natas y propias de los municipios, de los países. Así es que muchas gracias, amiga, ¿cuál es tu nombre? Jessica Galicia. Jessica Galicia. Galicia, miren qué bonito aquí, ¿verdad? Así es que vamos a seguir, amigos, gracias a todos, saludos, gracias, amiga. Hola nuevamente, amigos y amigas, aquí estamos con una chica que ya está aparte del... La dance. La dance, ¿cómo se llama? Ritmo Latin Dance, así es que... Aquí estamos con la amiga, cuéntenos cómo le ha permitido tu experiencia. Pues, la verdad, me pareció muy bien en mi ciudad, el parque, es muy bonito. Es la segunda vez que voy a portar y ha sido una buena experiencia para mí. Una buena experiencia. ¿Es la segunda vez que me pudo bailar acá? No, la segunda vez que vengo yo, pero la primera vez solamente como... Ah, como turista. Bueno, esta vez, pues, le di la oportunidad de venir con su grupo de baile aquí a bailar porque los invitaron a ellos. Pues, muy bonito bailan. ¿Cómo aparecen en el TikTok o en el Facebook, en las redes sociales? Eh, en todas las páginas de todas las redes sociales. Ritmo Latin Dance, así aparecen ellos, así es que pueden irlos a buscar, ¿verdad? Tienen muy bonito contenido, bailan muy bonito las chicas, también que integran este bonito grupo, ¿verdad? Así es que ahí estamos, amigo. Gracias, bye. Adiós. Y bueno, pues, amigos, continuamos aquí en Nahuicejo, pero hoy nos encontramos con nuestro amigo. Michael Ernesto Mendes. Mucho gusto, pues. ¿Qué nos puede decir ustedes el lugar o el lugar que a los recomiendan? ¿Qué nos puede decir ustedes? Piense que nosotros somos de Sunsacate. Nuestra amistad es la yuca, lo que es también la Feria de Emprendedores desde el viernes a domingo, lo que es el parque municipal. Y está muy bonito, también nuestro redondel. O sea, ¿cómo podemos ver la historia de nuestra iglesia católica? ¿Dónde lo venden o algo así ya? ¿Dónde hay un pastor acá? No, ¿por qué? Entonces, los invitamos a que puedan acercarse y disfrutar también de nuestros municipios. Estamos acá participando dentro de la Quinta Ruta Bogotera, gracias a la Nación y a todas las dependencias del Estado y sobre todo el apoyo del licenciado Marvin Sánchez que nos ha encomendado en esta ocasión a acompañar a nuestros emprendedores para que puedan participar de esta ruta. Así es. ¿Alguna red social donde lo puedan acercar a usted para que una suscriptora o amigos se puedan comunicar con usted? Exactamente. Nosotros aparecemos como alcaldía municipal de Sunsacate. Igual, mi Facebook es Michael Méndez. Ahí estamos también representando los diferentes proyectos que se tienen y entre ellos la simpática municipal de Sunsacate que esperamos muy pronto estar en su organización. Bueno, pues, amigos, ahí les dejamos la presentación, ¿verdad? Y nosotros continuamos. Y a todas, bienvenidos a Nahuizalco. Este día, la Quinta Ruta Bogotera se está llevando a cabo acá en nuestro municipio. Bueno, bueno, esta es una gestión de nuestro gobernador departamental, claro, ayudado por CONAMIPE y algunas otras instituciones por ahí. Y también, pues, saludo a mi amigo, el alcalde, Quil, los diputados ahí, a César Ávila, al vicegobernador, por supuesto, a nuestro gobernador departamental, la coordinadora de CONAMIPE y a cada uno de ustedes que han venido este día, pues, a disfrutar en familia, pero también a ver toda esa parte que se tiene en cada municipio en donde se está promocionando desde gobernación para poder también que nuestros emprendedores tengan esa oportunidad de salir adelante. Nahuizalco, pues, como ustedes ven, tenemos una cuna náhuatl que comenzó el año pasado. Son niños de tres a cinco años que están aprendiendo y rescatando esa lengua que tanto necesitamos nosotros, la lengua materna del Salvador, pero sobre todo Nahuizalco, parte de los pueblos vivos, ¿verdad? Aquí la tradición, la cultura y la fe es algo de lo cual nosotros nos sentimos orgullosos. También, pues, está llevando a cabo este día la segunda feria del mueble ahí en el CEDAR, que también es CONAMIPE quien nos está impulsando y, pues, qué bien que podamos disfrutar. Este día vamos a poder hablar un poco, pero sobre todo disfrutar del show y aquí tenemos, pues, el paseo del señor Romero, tenemos los típicos y poder, como cada día, como en Nahuizalco, aquí tenemos los típicos Gracias. 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 Buenas tardes, vamos a pasar por aquí. Gracias. 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 No se han escuchado allí a los cuarolitos, ¿verdad? Estamos a la base siempre con productos mexicanos. Muchas gracias. Esos serían los tres municipios que comprenden la ruta de las flores dentro de los departamentos seccionales. Ha sido un gusto recibir a los programas que hayan disfrutado de la ruta de las flores. Para salirnos bienvenidos a nuestro stand del municipio de San Julián. En esta ocasión tenemos nuestro producto autóctono, que es el bálsamo, de los cuales tenemos jabones que sirven para el rostro, jarabe de miel con bálsamo para la tos, champú, diferentes... Esta es una pomada para cualquier golpe. Tenemos también... ...como la gente que tiene que ver con los niños, el bálsamo, el bálsamo, el bálsamo, el bálsamo... ...no es una pomada para el bálsamo, y la gente que tiene que ver con los niños. a decir que tienen la gestión de la religiosidad. Ustedes han perdido lo que es el incendio colonial y las bandas que quieran que siempre presentamos. ¿Por qué? Porque el Chaparro es parte de la mezcla tradicional, es parte de su recimiento, es parte de todo este proceso que hace el cultivo del país. Aquí tenemos, a este día tenemos el Chaparro y tenemos también lo que es esta ilustración que la gente conozca, que este producto representa a lo que se manifiesta con la Wax y el Perón. ¿Quién va a hablar? Vamos a hacer bebe por el tema del agua. Gracias. Un gusto estar acá en la Feria. Como pueden ver, tenemos acá productos originarios, autóctonos por lo menos, no tiene por decirlo, en el club de la Feria. Como pueden ser, producto de los talleres que se imparten a la curación con parte de la distancia municipal, que es muy parte turística de los que son los sitios, las cascadas, pero también está ahí en el panel, porque no nos dejamos de la primera presentación, de la primera presentación, de la vamos de este lugar muy bonito, una gente muy amigable que nos quedamos con los brazos abiertos cuando quieran y también tenemos lo que es la visitería y las diferentes ropas para niños pero también allá tenemos algunos de nuestros emprendimientos que por el bolsito no puede estar por acá pero fue ganador de capital semilla de PONAMIPE entonces ellos, al doctor Hugo por recibirnos con los brazos abiertos y a todos los demás que en este día nos está acompañando muchas gracias y que damos la venida y gracias por estar aquí tenemos los cuadros que hacen 100% a mano y utilizan arena, conchitas y baterías primales de nuestros bonificios como también bollería lo que ustedes pueden ver en el estante allá que son tejidos de atarraya, chamacas, de cebaderas las Hachis Maestro artesano que tiene 5 años de edad y que todavía representan a Gajutla y entonces, nos sentimos muy honrados de tenerla nosotros les tenemos un pequeño aperitivo de un coctelito para que ustedes lo puedan probar que son así que les guste también les tenemos poquito para que puedan probar y para que se lleven un poquito de nuestra Gajutla les hemos traído unas muestras de arena de la playa Las Flores así que si ustedes gustan pueden agarrar y llevarse un pedacito de Gajutla con ustedes muchas gracias continuamos aquí en Nehuitalgo pero hoy nos encontramos con uno de los emprendedores que están informando que no es de acá pero si lo han invitado también, vea somos invitados de acá pero que nos puede decir usted que es lo que usted emprende dice que nosotros somos pertenecemos a la Guta de las Flores del departamento Fulcunate ya que somos tres de aquí y tres de Tahuachapán o sea, aquí están representados San Juan Tintán, Nahuizalpo y Cueyúa entonces todos tenemos características de los tres usted ve la decoración que está decorado en tres asuntos culturales de la Guta celebramos las compras de Lle que son los calles de Pes celebramos el día de los paroles que es el 7 de septiembre y lo celebramos en los siete municipios en los siete municipios igual y el pino representa las bodas porque aquí también es un pino que cuando alguien se casa tiene que echar pino con pétalos de flores y aquí hemos traído nuestras exponencias que por lo menos en Nahuizalpo es una de artesanía se trabaja mucho el bambú y se trabaja mucho el mimbre Guayúa no tiene artesanía pero es la cuna de la gastronomía ya que Guayúa tiene más de 150 platos de comida distinto en Nahuizalpo pues es para ir a merendar en la tarde usted va a la tarde vallar meriendas vallar atoles vallar caparcelitos todo lo que es de tarde y Nahuizalpo su percaturista que ya está de noche ya viene tipo cuatro de la tarde dentro y ya viene a degustar la comida la única característica aquí cuando usted compre en el mercado le dan en hojas de ricao la comida así estamos disfrutando de la yuca la yuca para mí la yuca es excelente de aquí y también si usted ve estamos en 14 municipios del departamento de Bustolato escondiendo las distintas actividades que tiene cada beneficio uno está disponiendo sus activos públicos otros productos de emprendedores nosotros pues ahorita estamos regalando frescos de cofradía y chichos son los dos frescos que se dan para las maneras podrían entrar así que yo creo que ya degustaron el sí, sí son bebidas ancestrales porque ya que la canela no se es cultivada así que no más que que desean saber no pues no, ahí usted que nos invita a todos nuestros alumnos que nos vayan ahí a que vengan y que vayan también allá nos invitamos que vayan a Goyúa Goyúa es una ciudad antigua lástima que contigo nuestras raíces culturales porque para el gobierno del tipo del 32 fue el levantamiento comunista y entonces el presidente de ese tiempo prohibió que la gente había que hablar al agua que se les quiera como indígenas y entonces desaparecieron muchas costumbres y hoy las estamos volviendo a rescatar las comidas las estamos recreando estamos levantando el baile de la barra el baile del correnteo y las compradillas las estamos creando levantando estamos levantando lo que son las tradiciones en los pantones nosotros concentramos un fin de semana y hay una variedad de café y hay una variedad de café muchachos que es cuatro cafés que él prepara unas bebidas de café muy excelente así que cuando tengan Goyúa pues visiten cuatro cafés vamos a ir bueno pues amigos aquí les deja él también verdad que vengan visiten este lindo lugar y pues aquí van a disfrutar de todo un poco como él ya los mencionó ahí así que continuamos vamos a ver Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado al final de este hermoso video Espero que ya les haya gustado Comenta la parte que más les gustó Y si eres nuevo viendo este video Pues no olvides suscribirte Y ser parte de esta hermosa familia Que somos el canal de YouTube Entonces nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!